Hola a todos gente, aquí Freya, estamos aquí con Faragel, como ves, estamos aquí Hermine Y estamos en una rank de conques y esta vez vamos a jugar con Freya, que no la veis, aquí estamos a jugar con Freya Que bueno, ya creo que la escena mágico está muy OP, pues vamos a probarla a ver que tal Y bueno, Freya no es que sea mi punto más fuerte, la verdad, pero bueno, la quería probar porque no, vamos a ver que tal un poquillo, ¿no? Bueno, estamos con un Hércules de support, así que presión tendremos y a ver que tal Esto es un buen, bueno, iba a decir buen manmaking, pero viendo algunos de mi equipo veo que es una mierda Hay buenos en el equipo enemigo, pero en el mío pues solo conozco al team y los otros tipos creo que son un poco malos Porque el archivo este me suena de otra partida y creo que, ¿quién era? ¿Nugua? Era una nugua creo, no me acuerdo Pero en fin, vamos a ver que tal Me voy a hacer obviamente el away con el GKT este, a ver si llego a late El problema es que tengo que llegar a late Creo que ha sido un manmaking desfavorable para mí, a primera vista leyendo nombres Luego en partida vamos, veremos a ver que tal De igual, pues, ganamos, yo que sé, pero no tiene pinta, ¿eh? Estoy contra un Rama, tío, estoy bastante jodido contra un Rama, ¿eh? Rama está muy OP ahora mismo Y contra Freya no va mal Va bien, Rama, contra Freya Y si encima está OP, pues... Va a estar un poco jodido, creo yo Vamos a ver que tal Supongo que es que es pre-sumbo Supongo, ¿eh? Ni idea Me subí el 3 con Freya, ¿vale? Que le he visto hacerlo y está OP El 3 Nada, es coña ¿Os imagináis, tío? Es que había un tío Se subió el 3 y yo que sé Y ganó la partida Me lo había hecho yo también Fíjala, hostia No le puedo dar grande Ahora sí Ok Joder, el héroe es la que me acaba de liar, bro Igual tendría que haberme tirado vida antes Poderlo matar a Hércules ese Porque yo no voy a poder Va a tener que matarlo, ¿eh? Uno no Vale Me han hecho un Focus tope bestia Y el Hércules la ha reventado Pero claro A mí casi me matan, ¿eh? ¿Qué hace el Hércules? Puto loco Cuidado O sea, ha pillado él Porque me han hecho Focus a mí Y ahora el Hércules la han dejado pegar Y ya os digo Ha sido jugador demasiado Porque casi me murió, tío Joder Pero ha estado bien El hijo puta de Rowen se ha hecho un horrífico el cabrón ¿Sabes? Hostia, se la lía, ¿eh? Vale No ha metido, ha metido acciones Pues le pego a él Está enganchando el Hércules bastante, la verdad Así que, hostia, ¿qué ha? ¿Qué coño hace este bavo aquí? Está enganchando bastante el Hércules Y está dando mucha presión Lo está haciendo muy bien Está muerto Ok Estaba muerto si hubiera dado eso Pero va Ha fallado lo más fácil del universo, tío Eso era free kill total Bueno, estamos enganchando Bueno, estamos enganchando Bueno, estamos enganchando Me va a quedarme Voy a hacer botitas al 2 Que... Una freya de mierda Y hay que correr ¿De balan y perfect? No, hija, tú no estás balante Voy todos damage Es con una freya En el link Cuando no tengo daño realmente Así que, veremos a ver Esto es lo que me dijo el Roku Que me hiciera Que no me lo hice Y hice mal Me di cuenta que hice mal Tenía que hacérmelo Creo que si me volviera a este No me hubiera matado tantas veces Un rey arturo Me soleó 20 veces Estaba grabando Pero no veis la partida Ya os lo digo yo No la vais a ver Me soleó 80 veces Dos veces creo me soleó Y creo que no hacerme el Gaia Fue uno de los problemas Por el cual me... Hostia, a ver si algo pilla Bueno, buen intento Tira para allá, hombre ¿También voy a ir por ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver También tengo presión También el equipo Por la jungla y tal Así que... Tiene pinta de que... Voy a durar bastante De cara al aid y eso Ok Pero... Hostia, me ha matado a Nuba Pero matar a Nuba Es lo último que me esperaba La verdad No ha venido a Nid Pero yo creo que estamos bien Hostia, la Klee ya no estamos bien También, eh Oh, que lástima Que le llegue a S1, tío Me cago en el Arnie Una lástima, tío Le llegue a Hércules S1, tío Y lo hubiéramos matado seguramente a Arnie No lo sé, pero seguramente También ha sido justo el Arnie O sea, no ha sido culpa de Hércules O sea Por ejemplo El 2 que falló antes Sí ha sido culpa de él Pero esto no Me saco un nivel El drama este Está... El problema es que me están gankeando mucho Pero se están llevando experiencias ellos Y tal Lo del gankeo O sea, los de mi equipo Me están como licheando así Ah, ha llegado, vale Me están como licheando un poco y tal En mi línea Entonces Me ha ganado experiencia por eso No me importa realmente Que me saco un nivel Siempre y cuando me hagan esto Que me están haciendo Porque soy una freya Así que... Es lo que hay O sea, si me lo hacen De puta madre O sea, aunque me quede un nivel Por detrás ahora Se va a compensar luego ¿Vale? O sea, no es un nivel entero Pero... Ya me entendéis Creo que me muere, ¿no? Muere alguno ahí Yo voy a la contaminación Si se puede hacer algo Deja a morir todo Me tiene una buena ulti Me estoy inmune a... A este hombre Bueno, este muere Una freya rotando, ¿eh? Niddley O sea, esto es lo último que vais a ver Ya lo aseguro Esto es lo último que vais a ver vosotros Ya os lo puedo asegurar Ojo a ese rama Que igual se puede flipar un poco No tengo ulti por eso Así que... Cuidado Claro, estamos en el mes de aquí Esta es la ulti rama Ostia, lo que le ha quitado, ¿no? Ya se muere Lo quito encima Perfecto Corto Estoy bien Joder Lo que le ha quitado a Nemesis, ¿no? Está open a Nemesis Lo mata, ¿eh? Sí, sí No sé quién coño es este tío, ¿eh? O sea, el Wadding este lo cojones O sea, ya os lo he dicho al principio de la partida Es que es muy... Las ranques son muy random, tío Lo he dicho al principio de la partida Viendo los nombres Ellos nos deberían de pegar una paliza Tal cual Y lo sigo pensando todavía, ¿eh? Incluso viendo la partida Y ahora veo que estamos ganando nosotros de palizas Es que no lo entiendo Ya os lo digo Viendo los nombres Incluso viendo como está viendo la partida Todavía sigo pensando que deberíamos de perder O sea Y ahora sí, estamos ganando O sea, mi equipo solo conozca al Teex A esta gente no con... En plan... No sé, tío O sea, en el otro equipo conozco a todos Y sé que son buenos A ver En la trama me lo puedo solear muy easy Ahora mismo Pero vastísimo, ¿eh? Sin patales Tienes un salienta por esto Un poco ha dañado, ¿no? Porque... Ha desaparecido, tío Sí, sí, había... Había cambiado Tengo por aquí a Hercules Así que me puedo flipar un poquillo Tampoco mucho Mirad este daño que le hago O sea, es que es muy absurdo Vale, le voy a pegar una hostia ¡Bam! Voy a activar el 2 Y lo voy a preventar Voy a respirando Pero esto le hago igualmente Es más absurdo, tío O sea... Lo libre este es bonecillo, ¿eh? Igualmente O sea, sé quién es Pero... Incluso... Que es alguien bueno Y no podía hacer nada Pero... Por el PIS, básicamente O sea... Es que mirad esto O sea... Me los hago a todos Es que... ¿Qué mierda es esta absurda, tío? Coño, es que no estoy echando cuenta, tío Estoy aquí hablando con vosotros Y flipándome Perdón Puta absurdez de Will, tío Y de todo En fin La hipotenusa A ver si no hubiera morado Subí el 2 Esto, esto por aquí Lo guardas Y vamos para allá Otra vez Lo repito Me puedo solear otra vez Más fácilmente Es lo que os dije Dragway O sea, en cuanto tengáis el GKT hecho Ya está O sea... No necesitáis más nada Con botas de daño Y GKT Os podéis solear a la de cada enemigo Da igual Os lo podéis solear Si hay Freya Si hay Kronos Si hay Sol Si hay... Bueno, Sol Depende, ¿eh? Sobre todo con Freya y con Kronos Ha tratado otra vez A ver si puedo... Es que rotar ahora va a ser muy tarde Para mí Ya simplemente tirar aquí Y ya está Tier 1 No sé... No nos ha salido Worsley Pero a ellos tampoco Por lo menos nos dan Bueno, si he sacado una Tier 1 Por lo menos Yo que sé De la rotación No está mal Porque Rama de hecho no ha hecho nada O sea... Hablo en general En cómo ha salido hablando por equipos Pero Rama ha llegado a medio Y ha farmeado medio Ya está No ha hecho nada Y entonces ha perdido la Tier 1 O sea, en cuanto a lo que es la duolein En cuanto a Decatrix He salido ganando por mucho Hostia puta No te quiero pelear Rama Pero en verdad Tengo que partir la cara Llega como en la experiencia Soy un puto Traichard Que pide ayuda al Kepri Si está en medio No te quiero pelear No te quiero pelear Pero esto Ya ha quedado por el Fatalis Y GG Ya llevo haciendo GG un rato Pero... Me han campeado mucho mi equipo Lo han hecho muy bien en ese aspecto O sea, no por campearme Sino porque me he campeado Cuando necesitaba que me campearan Me refiero Soy una Freya A una Freya le tienen que campear Tanto el equipo enemigo Como el equipo amigo ¿Vale? Básicamente No podéis dejar que una Freya Este libre Y mi equipo Ha intentado eso Que me esté libre Y os lo he dicho Digo Me están listeando mucho Viniendo a mi línea y tal Y llevaba como medio Medio nivel de experiencia Por debajo de Trama y tal Pero luego el Lace se va a ver mejor Porque lo peor que tengo Obviamente es el Irly Y el Irly me han ayudado Aunque haya perdido experiencia Así que sale rentable Pero de lejos Es lo que os digo Estoy llegando a esta gente No voy a creo que voy a morir No te creas Eh Cojones Dale Cojones Vamos a tirar Penny Ya está Fénix Ah Pues no tiramos a un Fénix Esto era Fénix ¿Eh? Ah Prefieren ir a matar a un Trama Antes que tirar a un Fénix Pues vale Sé que Fénix no se crió así Se crió Fénix Pero Me da pereza escribirlo A lo largo En fin Podríamos haber tirado a un Fénix Y de medio Tío Más de que los parió Pero bueno Voy a baquear Me hace el Demonic Y no me aguanta ya Vamos Ni el Titan enemigo ¿Qué pasa este hombre? Se está flipando Se está flipando Vamos a pegar a otro hueá Ayayay Como si Wade Ayayay Que es Karate Si No es suena Ahí sale No es suena En No es suena Que no mássa ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho de rabia Yo, ¿Quieres parar? Otro siendo piqueado Qué cosa más absurda, tío Qué coño están haciendo, tío Están haciendo plays de bronce, macho ¿Están viendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? No lo entiendo, tío La gente que le gusta perder No sé, que escuchen a mis calls Que hagan lo que yo les voy diciendo Y ya está, tío Pero van a pegar su puta bola He bajado bastante la kill Es que no tengo mana Ya he llegado Madre Vale, venga, se mueren aquí, lobos No, la ulti ¡Rexotos! No Estoy malísimo No, no Estoy buenísimo, estoy buenísimo He pasado a ser tomado, se ve todo bueno Joder, macho Cómo cuesta Está ahí el hombre Tiene que tirar el Pennyworth Joder Vaya A mí nomás Que la han matado Que yo no tenía vid Sí, señores Es igual que me mate Ni me ha matado Joder, ¿por qué no hacen caso a las cosas que digo? Casi se lo jugamos la partida por las mierdas que estaban haciendo ahora O sea, no sé por qué estaban jugando allí O sea ¿Qué le ha pasado? Le han cambiado el chip O sea No sé, tío Que no me van a ir tirando en todo Joder, macho Veis lo que pasa Estas cosas, por ejemplo Los del equipo enemigo no lo hubieran hecho Estas cosas Porque son buenos Y juegan para jugar Para ganar Y juegan bien Y... Y lo sé Porque conozco a todos los del equipo enemigo Los del equipo enemigo no hubieran hecho esto Yo lo aseguro yo Pero por favor Escuchad las cal que os hago Por lo menos Me cago en la leche ¿Por qué me dan tanto elo, tío? ¿Qué está pasando? En fin Tengo un elo de Grandmaster casi Y en diamante en 3 Muy bien, ¿eh? Cámaras, tío ¡Buena, gente! Esto ha dicho Freya Espero que os haya gustado este bicho todo el rato Más con la muy letra de Capri De mágicos que hay ahora Es lo que hay La vida es dura Pero más dura Es esta que tengo aquí Así que... Ya sabéis, dejad un buen like Un comentario que os ha parecido Si no os suscrito Que os suscribáis para más Que activéis la campanita Que no os perdéis Si no os queréis perdiendo un vídeo más Tampoco Y nada más que deciros, gente Que nos vemos en otro vídeo Adiós